hola 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 con todos y todas muy buenos días bienvenidos bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este su canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy bueno mis chicas y mis chicos hoy me encuentro aquí dentro de la tienda de Old Navy y les voy a compartir que la tienda tiene buenísimas liquidaciones o sea unas liquidaciones de locura si ustedes les gusta la ropa de un dólar pues es su oportunidad de venir darse una vuelta por aquí por Old Navy y probar estas oportunidades mejor dicho no dejar de desaprovechar estas oportunidades les voy a mostrar alguna ropita hay ropa desde un dólar dos dólares etcétera etcétera así que pues bueno miren hay unos shorts que se me hacen súper bonitos que pues a los niños como les incomoda traer esto de aquí súper ajustado estos chorecitos de aquí el precio era de 26 dólares con 99 centavos y los tienen por 3 dólares con 99 centavos están bien bonitos estos chorecitos tienen algunas prendas el 75 por ciento de descuento miren ahí está para que ustedes las puedan aprovechar hay diferentes tonalidades miren estos son de niño 3 dólares con 99 centavos vamos a ver estos otros de acá el precio igual 3 dólares con 99 centavos pero son de punto también para que los puedan ustedes este aprovechar wow miren estas chamarras de aquí vamos a ver el precio no 19.29 no 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 19.99 no están muy caras miren esta de aquí cuesta 15 pero de todas maneras no el precio está demasiado alto en estas bueno este es un poquito del área de niños 4.99 4.99 se me hace a mí que más barato tenemos las cosas de adulto si como lo escuchan hay muchas prendas de adulto por unos súper precios miren nada más estos precios de aquí mis chicas 2 dólares con 49 centavos 2 dólares con 49 centavos 2 dólares con 49 centavos si ustedes quieren prepararse para la navidad y no tienen mucho dinerito pues véngase a buscar la liquidación aquí en la tienda de hola navy esta está más cara vamos a ver por aquí estas de acá los precios 3.99 miren nada más 3.99 esta de aquí mis chicas yo hace poco me compré muchas prendas en la tienda de walmart por 3 dólares y pues obviamente la calidad de al navy está mejor que la de walmart bueno pienso yo cierto vamos a ver esto este está en 5 estas son este para como flex miren esta de acá 2 dólares con 49 con 97 centavos para hombre mis chicas playeritas pues a todo lo que da vamos a ver por aquí que tenemos por aquí miren estos 19 no gracias están muy caros a ver estas de acá vamos a ver esta de acá el precio 3 dólares 49 centavos miren 3 dólares 49 centavos wow no lo puedo creer miren esto nada más súper bonita esta playera bueno es una camisa es una camisa vamos a ver los los bucitos si están más caros yo creo que es por la temporada pues mismo verdad del frío los quieren vender a hacer como que están en liquidación pero no miren este de aquí es uno como jean de mezclilla 5.99 no está para nada para nada mal está muy bonito este de acá vamos a ver qué tan buena suerte corremos en lo que viene siendo pantalones a ver cómo están los precios 9.47 estos los shorts ya deben estar más baratos o navy 13.99 no 13.99 no vamos a ver miren por aquí tenemos precios de 2 no de 3.97 que son estos pero estas son las tallas más grandes vamos a ver por aquí 23 23 15 20 14 no por aquí no calzoncillos 2 dólares con 99 centavos miren nada más este que talla es talla es súper bien miren este 2.99 precio original 11 dólares con 99 centavos súper bien miren los lentes 4.49 todos esos lentes de aquí por acá hay más ropa interior 5 dólares estos también están en 2.99 zapatillitas miren estas de aquí 1.99 las chanclitas 1 dólar con 99 centavos mis chicas a ponerse pilas con estos liquidaciones de la tienda de la tienda del navy vamos a ver estos zapatos 17 no muchas gracias están muy caros vamos por acá vamos a mi parte a mi área favorita que es la de mujer que aquí vi muchas muchas cosas miren estas zapatillas se me hacen súper bonitas y estas solamente cuestan 8 dólares 8 dólares con 99 centavos pero están divinas las zapatillas estos de acá 6 99 es un miren este color que hermoso y también 8 99 cuánto era el precio este regular no dice no nos dejan ver nos pusieron justo ahí en donde 24 no esas son las otras esas son las otras no nos deja vamos a ver por aquí no bueno ahí están las zapatillas vamos a ver qué suerte corremos con los pantalones estos creo que están más caros 5 dólares vamos a ver este de 5 dólares qué tal está híjole hoy miren este 5 dólares este pantalón si ustedes son de talla grande traten de venir hay mucha ropa de talla este grande aquí bueno ahora sí las camisetas que me hicieron ojitos ojitos estas etiquetas miren mis chicas 2 dólares con 99 centavos las playeritas súper bien súper súper bien las voy a ir poniendo este por aquí por un ladito porque quiero este ver cuáles me voy a estar llevando hay otras más caras 2 dólares 97 centavos estas las podemos encontrar hasta por 99 centavos ok hasta por 99 centavos las vamos a poder encontrar después pero pues si ustedes en su yo sé que muchas cuando yo les comparto a esos precios me dicen no karen en mi tienda ya no los tienen en mi tienda eso se acaba súper rápido y no sé qué no sé qué tanto entonces pues sí bueno miren por aquí ando con estas etiquetas enredadas que no las puedo sacar esta de aquí cuesta el precio de un dólar con 97 centavos pero no no se deja sacarla la blusita miren ahí está 1.97 vamos a ver si con esta corremos mejor suerte si miren un dólar 97 centavos la blusita ven cómo está la cosa traten de darse una vuelta esas ya las voy a sacar para no estarlas mareando mucho miren 1.97 2 guau 97 centavos miren esto es lo más barato que pone la tienda bueno hay también veces que ponen como 49 centavos pero igual miren por acá a miren esta que bonita 2 dólares 97 centavos esta está más cara por aquí hay otras y por aquí hay otros también hay vestidos pero los vestidos si se me hacen todavía caros porque están en 15 19 así y no pero traten de aprovechar miren las camisetas la mayoría 2 dólares con 97 centavos por aquí hay más es que está lleno 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 de cosas este la cosa si sería que ustedes se pongan pilas para buscar miren 3 47 es la les comparto ahorita porque si ya se vienen más descuentos posteriormente entonces pues realmente yo sé que muchos estados no duran los descuentos nada miren pantalones por 4 dólares pantalones 11 dólares 19 muy caro 8 pasable 3 dólares muy bien miren ahí están 3 dólares los pantalones enfoca enfoca no quiere enfocar está enfocando otro lado miren 3 dólares vamos a ver si es que hay 3 dolaritos no quiere no nos quiere enfocar 3 97 ven ahí está 10 17 8 no está mal 9 no está mal tampoco este 8 99 miren este de aquí de 5 dólares como les digo si ustedes usan tallas grandes pues algunas cosas de estas están súper súper bien para que vengan a darse una vuelta por aquí por la tienda y también pues bueno les voy a mostrar a ver si es que en la parte de acá atrás de niño pequeño saben este poner también cositas vamos a ver qué tan buenos descuentos tienen miren todos los descuentos que tienen aquí 2 99 estos de acá vamos a ver estos shorts de aquí el precio 11 2 99 wow qué bonito este miren qué lindo este 2 99 también me voy ojalá no me ganen mis playeritas que las dejé ahí miren 10 dólares 14 dólares 4 4 5 un poquito más caro por aquí y también tienen las mochilas veamos si las mochilas también las tienen en descuento solo están aquí porque sí no creo que están aquí porque sí y las sandalias así que pues bueno si ustedes quieren venir darse una vuelta por la tienda de olney adelante véngase con todos los poderes y pues bueno si este vídeo les gustó no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho activa la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo y bueno mis chicas mis chicos yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos adiós